Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en 9 de julio. Por primera vez en 9 de julio este programa, ¿verdad? El programa, sí, sí. Sí, señor. 9 de julio, provincia de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. A mi amiga le gusta mi novio. ¡Qué complicado! Esto es muy complicado. Muy complicado. Es un informe psicológico, pero también relacionado con la educación, etcétera. Bueno, sí, está bien. Y además es una ayuda para que tú, oh joven borrega que escuchas este programa, descubras si es que es verdad. Que tu mejor amiga anda atrás del ñato que anda con vos. En el 90%. Porque estamos jugando. En casi todos los casos. Sí, dice. Sí. Yo la veo que lo mira. Bueno. Hay una cantidad de situaciones que se pueden confirmar, ¿no? Sí. Porque a ti a lo mejor, o Guilespi, o joven borrega, te pareció genial que una de tus mejores amigas le diera el visto bueno a tu galán. Claro. Dice, con el tiempo te empezó a disgustar que lo alabara en todo momento. ¿Que lo alabara? No, señor. Alabara, alabara. Alabara. Ah. Es una palabra árabe. En todo momento. Y ahora hasta piensas que te quiere reemplazar la tipa, ¿eh? ¿Cómo saber si estás en lo cierto o si estás alucinando? Bueno, no lo sé. Bueno, este es un informe. Primer indicio. Sí. Se te pega a todas partes tu amiga. Vamos, vamos juntas. No, bueno, pero... Va Matías, va Matías. Yo voy a hacer terapia de pareja. Con Sergio. Ah, Sergio. Sí. ¿Vas, Sergio? Sí. Bueno, voy a hacer terapia de pareja yo sola. No, porque veo que a veces la terapia de pareja uno no quiere hacer. Claro, entonces mando un sustituto. Manfredi. Qué complicado eso, ¿eh? Dice... Y acá dice, ¿qué tiene de malo? Bueno, mucho. ¿Por qué? Mucho. Ella también estará en esa relación. No importa que de vez en cuando salgan juntos. Pero de ahí a que se la viva con ustedes. Se la viva, dice. Sí, acá dice se la viva. Además de que no tendrán privacidad. Claro. Claro, señor. Y yo cada vez que... Sí. Este... Bien. Se puede llegar a crear un vínculo muy fuerte. Sí, imagínese. ¿Y qué? ¿Ya se van a dormir con Sergio? Claro. ¿Por qué no miramos la televisión? Los tres juntos. Y... Y después no lo podés romper jamás. No sé a qué se refiere. No, al vínculo se refiere. Estamos hablando de vínculos. Sí. A eso... Después ella quiere ir a todos lados. Por ejemplo, un día dice, bueno, nos vamos a ir... Estoy planeando un viaje los tres. Una escapada. ¿Por qué los tres? Porque ella va a querer. Claro. Dice, ¿por qué no vamos los tres a Luján? No, bueno. No, pero ¿qué son los tres que planifican? No, planifica uno. Pongámonos de acuerdo en quién es quién, porque si no me mareo. ¿Cómo quién es quién? Tiene que haber dos mujeres y un hombre. Claro. Está. Por un lado, el tipo. Sí. ¿Cierto? Soy yo. Ahí está. Si recién eras la chica. Bueno, no me importa, señor. Es él. Ahí está. No, yo no quiero ser. Bueno, es usted. Y nosotros somos las amigas. Yo era el ladrón. No, ladrón no. Acá no hay ladrones. No hay ladrones. Es juego de porquería. ¿Cuáles son las opciones? Dos mujeres son las. La amiga y la oficial. Sí. Bueno, yo soy el novio. Ahí está. Bueno. Bueno, no importa quién es quién. ¿Y qué hace uno cuando descubre eso? Le habla. Mirá, fulana. Le dice, ¿cómo se puede llamar la amiga? Y la amiga en general se llama Natalia. Nati. Nati. Sí, sí. Es típico que cuando alguien se llama Nati, hay que sospechar. Yo veo que, ¿cómo se llama tu amiga Nati? Y tu novio Sergio. ¿Quieres que te dé un consejo? Vigila, mujer. Este, bueno, y si ella le habla por teléfono, ¿tú qué dirías? Para mí, no. ¿A él, al novio? No, para mí está mal. Pero si son íntimos. Para mí andan ya de antes. Pero no, güey. ¿Cómo va a llamarlo por teléfono? No es que quiera andar, ya andan. Si ella quiere comunicarle algo a Sergio, tiene que llamar primero a la novia y que la novia se lo comunique. Claro. Pero a mí me llama Nati, hace mucho tiempo me llama Nati. No tira, si no la conocías de antes. Claro. Era amiga tuya antes de ser amiga de Sergio. Y fue amiga también de Mario, el otro novio que vos tenías. ¿Por qué se pelearon, si no, con Mario? Si no, porque ella se le pegaba. No, bueno. Y se los dejó pegados, además, a todos. Y él sí los dejó pegados. Sí. Le dicen, eh, imán de la vera. Eh, dice, lo que hay que, todo lo que hay que hacer aquí para mí, habiendo la tecnología que hay, es grabar todo y filmar todo. Ah, pero para qué, para qué. Todo, todo, buenas tardes. Te estoy ofreciendo un aparato, que son unas cámaras. Soy Ruggeri, son unas cámaras. No vi en la publicidad, sí. Sí, pero espere. ¿Dónde la, eh, dónde la pone? Eh, ¿a qué se refiere? Usted pone en el teléfono, graba en el teléfono. Ah, una grabadora. La espana, el aparato, ahí, tren, tren, quién, ah, soy Nati, qué sé yo. Y vos escuchás todo. Bueno. Volvés, a ver, voy a escuchar. Soy Nati, qué sé yo, soy. Ay, bueno, ¿sabés cómo te aprecio por no decir otra cosa? Oh, bueno. Ay, si supieras lo que tengo puesto en este momento. Bueno, señor. Tengo unas babuchas augereadas. Bueno. Bueno, sobran evidencias de que ahí hay una relación. Bueno, eso porque usted ha comprado el aparato que yo le estoy vendiendo. Sí, pero usted tiene controlado el teléfono, pero las cosas ocurren. No, todo, todo. Filma todo. Ah, filma también. Filma, y no solo le sirve para enterarse de cosas. Disculpe que me tome confianza. Todo, todo bien, todo. Sí. Pero si nos vamos a enterar de todo. Sí. Sobre todo si no sale al aire, porque habla para allá. Claro. Y mire. Sí. Este aparato. ¿Cuál? No solo graba. Sí. Sino que le permite a usted. Vio que las discusiones son... Yo nunca te dije eso. Sí. Sí. No, yo no te dije eso. Ah, no me lo dijiste, un momento. ¿Sabés qué te voy a decir? Esto. No, bueno. No, bueno. Sale todo. Sale todo. Y usted se ahorra tiempo y dinero. Incluso usted se va a dormir la siesta y le pone el aparato y se ahorra la pelea. El aparato pelea por usted. Bueno. Es un aparato que argumenta también. Pero por favor. Argumenta. Pero dice, ahora te voy a hacer escuchar las cosas. Bla, bla, bla. Ajá, eh, dice el aparato por... Sí. ¿Y qué me decís? Dice el aparato solo. Ya lo tiene grabado de antes. Dice el aparato. Y usted mientras está polillando. Y la mina le explica el aparato. No, pero vos sos un mal pensado. Ajá, ajá, ajá. Dice el aparato. Me interesa mucho... Se va a enamorar del aparato, señor. Me interesa mucho ese aparato. Sí. ¿Usted quién es? Soy una mujer. Ah, no, no. Por eso no sabía. ¿Qué? ¿No se nota? Sí, no. No sabía del todo. No estaba del todo seguro. La verdad que es falta de caballerosidad. No, pero discúlpeme. Tu amiga también le coquetea. Eso pasa, claro. Desde que lo conoció notaste cierto nerviosismo de su parte. Sí. Como si estuviera viendo al mismísimo Brad Pitt. Ah, bueno. Ay, qué ocurrencias que tiene Sergio, eh. Pero eso te... Al principio te resultaba simpático. Hoy no. Porque la vez que se viste provocativo... Claro, claro. Hola, Sergio. ¿Qué tal? Hola, gatúmena. ¿Qué tal? Voy a juntar una moneda delante. Dice, cada vez que platica con él... Practica con él. Platica. Platica. Se habla. Habla. Van al club juntos. Habla charla. Habla japonés. Aloja. Platica. Todo junto. Dice, se moja los labios. Ah, ¿eso qué quiere decir? Sí, quiere decir que le gusta. Sí, o qué... ¿Cómo se moja los labios? ¿Sí? Se pasa la lengua por los labios. Se relambe. Se relambe. Se relambe. Lambete que está de huevo. Es un perro, señor. Tío. ¿Sabe lo que hace también esta tipa? Que ya la tengo montada entre sí. Puede ser. Espere, espere. Espere, señor. Actúa como si tú no estuvieras, joven morrega que escuchas. Ah, la pasa por encima. Y uno tiene que decirle, ¿qué? ¿Qué? Así. Pero fue con la actitud. Ah, ¿qué? No estoy ahora. Sí. Estás ahí, hablando de cosas privadas. Sergio, te cocino yo. Si la inútil de tu novia no sirve para nada. Ay, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer hoy? Lo que a él más le gusta. Sí, que soy yo. No me digas él. Soy yo, Sergio. ¿Usted quién es? Sergio. Mi amor. Es peor que la mes. No me creí que era la Nati. Vámonos después. Es que hacemos tanta empatía con Nati que ya nos confunden. Bueno, desde que ella está, te has convertido en un cero a la izquierda. Sí. Sí. Bueno. Bueno, eso no es una amiga. No. Eso no es una amiga. Inmediatamente. Es la novia de su novio ya. Claro. Directamente hay que resignarse porque así, así es que ha pasado. Sí, pero posiblemente, conociendo los vericuetos de la mente, yo conozco bastante, soy psicólogo. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Escribí varios libros. Sí, lo felicito. Uno de los mejores libros de psicología lo escribí yo. ¿De acuerdo? Sí, sí, señor. Yo no le dije nada. Listo, listo. No hay ningún problema. Está muy bien. ¿Y qué? No. Lo escribí el libro. No, bueno, sí, pero ¿qué es que va a decir? No, no. Quería decir que era psicólogo. Yo estuve con una amiga, una cosa así, quizá no, no tan evidente, pero yo un día justo le estaba, le estaba comentando, ¿no? Y le dije, mira, Natacha. ¿Natacha se llamaba? Natacha, sí, sí. ¿Vos vistes? Bueno, bueno, está bien, está bien, está bien. Soy la hija del doctor Cifredi. Sí, ¿cómo le va? Lo sincera que soy. Sí, sí, está bien. Entre amigas, la sinceridad. Ah, pero usted no era, era él. Él es el psicólogo que está opinando. Ah, usted era el psicólogo. Yo soy el psicólogo. Y yo era el tipo. No, yo era la tipa. Sí. Usted me hace confundir. Yo era la tipa. Ella mi amiga y usted el psicólogo. Yo soy el psicólogo. Yo incluso, para esto que te estoy hablando, Natu, fui a consultar a un psicólogo. Bueno, Moni, está bien. Me viste a consultar a mí. No hay ningún problema. Está bien, vos estás en tu derecho, si estás loca, ya vos. ¿Y sabés por qué? Si todavía no te lo dije. ¿Ves? Bueno, no. ¿Ves? ¡Ah! La gallina que primero cacarea es la que puso el mismo. De eso te quería hablar. Bien. He notado que vos mirás con muy buenos ojos a Sergio. Mira, no te burles. Que yo sea visca no quiere decir que no tenga derecho a enamorarme. Todo te vi, todo te vi, todo te vi. El otro día le agarraste la mano. ¿No será que él me la agarró? Bueno, si él te la agarró o si tú te la agarraste. No, no, pero yo te digo. O como quiera que sea. Bueno. Esto no me está gustando nada. Esto no me está gustando nada. Chicas, un minuto necesario aclarar un poco las cosas acá en la sesión. Tiene que amigarse. ¿Cómo se ve, doctor, que usted es psicólogo? Escribió uno de los mejores libros de... Y que piensa solo en el bienestar de los demás. Sigamos la conversación. Yo voy a intervenir muy medidamente. Bueno, mirá. Yo estoy dispuesto a perdonarte, Nath. Sí. Pero solo si me prometés que no lo vas a hacer más. ¿Le estaba diciendo esto, doctor? Y a que no adivina quién cae. Estamos en la casa de ella. Sí. ¿Suena el timbre? No. Sergio. Sergio. Hola. Ser. Claro. ¿Quién voy a ser? ¿Cómo qué vas a hacer? ¿Qué haces aquí, ser? ¿Qué hacer aquí? Ay, mi yogurcito. Vine, tenía que hablar con Natalia un tema que no tiene nada que ver con la pareja nuestra que la llevamos muy bien. Pero un tema laboral. Ah, qué casualidad. ¿Quiere decir que vos no sabías que yo estaba acá? No, no, yo sabía. Vine de casualidad. Qué linda sorpresa te dio. Sí. Pues más o menos como ya el tercer infarto que tengo hoy. Pero bueno, no se hagan ningún problema. Me voy, vengo en otro momento. No, no, no. Ahora quedate. Ahora, contale. A ver, contale. Ortival es lo que venías a decirle. No, no, venía. Que yo voy a... Me va a entrar... No te pongas así, Moni. No, no, no. Moni, no te pongas así. Mi amor, no te confundas. Por el otro. Mi amor, es un tema estrictamente laboral. No te confundas. Bueno, decíselo. No, no, no. No, no, no. Pero es un tema laboral. A ver, a ver, decíselo. Decíle, ser, decíle. No, tengo ningún problema. Es un tema laboral. Dale. Tengo que viajar a Cataratas de Iguazú y te quería invitar. ¡Uy! ¡Qué tema laboral! ¿Y sí? ¡Qué tema laboral! Pero por un tema laboral tengo que viajar. Porque vos viste, Moni, que... ¿Te acordás que te conté? Laboral te la estás trabajando. No. ¿Viste que te conté que yo estoy estudiando sobre la protección de los cuatíes? ¿De los cuatíes? Los cuatíes. Son unos animalitos muy simpáticos. Yo estoy con la ecología, con los animales. Mi corazón es tan grande. Sí. Por eso te invité. Amo, amo y amo. Amo a los animales, amo a las plantas, a los pájaros. No la malinterpretes. No sabés con los cuatíes lo cariñosa que es. ¿Y a dónde viste? La viste en acción con los cuatíes. Vió unos videos. Todo esto me huele... Me huele mal. ¿Pero qué estás diciendo, Moni? Me huele mal. ¿Pero vos creés que tenemos planificado un viaje de amor a las cataratas del Iguazú todo pago en Hotel Cinco Estrellas con la excursión que mañana en la mañana? Sí. Me hace muy mal que pienses así de mí. Tu mejor amiga de toda la vida. Chicas, me voy. ¿A dónde vas, Ser? Me voy a jugar la pelota con los chicos. Mañana te paso a buscar, ¿eh? ¿Cómo te vas a ir así? ¿Ser? Natu. ¿O no ser? Natu. Mirá, tengo que decirte algo yo también. ¿Qué, Moni? Sí. ¿Viste... tu novio? ¿Enri? Sí, Mortadela. ¿Enrique? Bueno... Voy a viajar con él. ¿Con... ¿Con Enrique? ¿Cómo? Yo no me había ido todavía. Pero vos estás loca. Sí, con Mortadela. ¿A dónde vas, Conmorti? Bueno... Vamos... a la Laguna de Gómez. ¿Y qué vas a acariciar? A proteger... Ay, no, alguno voy a proteger a él. Bueno, mirá. Yo no pensaba... No, yo no pensaba. Yo no pensaba que... que me iba a seducir así ese hombre. La verdad... me clavaste un puñal. No, yo estoy herida. Estoy herida con lo que me estás diciendo. Ah, ahora la culpa la tengo yo. ¿Quién es? Mortadela. Pausa. Seguí a La Venganza en las redes. Arroba La Venganza Radio en Facebook y Twitter. From the night. You. You. Oh. You.